Un automovilista atropelló violentamente a un motociclista en Chapoí. Si bien el conductor del vehículo quedó detenido, los testigos cuestionaron el procedimiento. Dijeron que el hombre pagó una coima, supuestamente a la policía, y que gracias a eso quedó libre. El vehículo de color gris con tres personas en el interior se encontraba circulando a una alta velocidad sobre la ruta 12 de Chapoí, cuando repentinamente impactó contra un motociclista, que se desplazaba en sentido contrario, quien quedó con bastantes lesiones de gravedad, por lo que fue llevado hasta el centro asistencial más cercano. El conductor del rodado fue sometido a la prueba del alcotés, arrojando un resultado positivo y fue trasladado hasta la sede policial. Sin embargo, los testigos aseguran que el procedimiento fue realizado totalmente de manera irregular, mencionando una supuesta coima de 10 millones de guaraníes por medio, que presumiblemente habría recibido uno de los oficiales de la comisaría Quinta, para liberar rápidamente al supuesto responsable. Los accidentados estaban ahí, y el policía se fue y habló atrás del auto con el señor que hizo el accidente, y ahí le ofreció plata, el que hizo el accidente, al policía. Eso es lo que yo vi y escuché. Y ahí yo me fui y salí y le dije al oficial, oficial, hace tu trabajo como corresponde, hace bien tu trabajo, le dije, sacarle la prueba de alcotés, le dije. Y sí se va a hacer, me dijo, se va a hacer como corresponde, pero usted tiene que ir a ver su accidentado, me dijo.